Soy el director ejecutivo y CEO de la empresa. Estamos en Argentina desde el 2006. El diferencio que tenemos es que somos una marca premium, lo que no quiere decir que es una marca cara, sino premium en calidad de tipo de autos, de servicio, de agilidad en la entrega, de facilidad para adquirir los autos. En el mundo está desde 1912 la marca. Hoy está en más de 105 países y tiene más de 5.000 oficinas en el mundo. En América fuimos a la segunda franquicia después de Chile. El cliente de SIX busca autos que tengan prestaciones un poquito más altas, de mejor calidad o ofrecer en el mismo sector un auto un poquito mejor que la competencia. Nosotros recomendamos alquilar con nosotros porque van a estar seguros que nosotros no vamos a ser los más caros, vamos a ser los mejores. Lo que le demos el auto apropiado, le vamos a aconsejar, inclusive si tienen que hacer algún tipo de cambio de auto porque son mucha familia o porque vienen con mucho equipaje. Entonces los kilos que entran dentro del auto no son los mismos en un auto chico que en un auto mediano. Que los argentinos se tienen que animar más a alquilar autos. Hoy en día no es tan así, pero va avanzando. Pero creo que va a llegar un momento que ya la idea esa de viajar mil kilómetros en auto propio, en vez de tomarse un avión, viajarlo mil kilómetros, llegar y alquilar un auto, va a ser, digamos, el final de esto, ¿no? Lo que está acostumbrado el mundo a hacer.